Hola, muy bien a todos, soy Gneper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Y me he guardado las tiraditas de ayer porque hoy sabía que tocaba a Banner Así que vamos a ver qué es lo que toca, que yo ya lo sé, porque es imposible no saberlo Y aquí tenemos a Ewillar, que al final nos ha troleado a todos y ha decidido quedarse como un gato Una cosa bastante lógica teniendo en cuenta todos los cariños que está recibiendo Y su filosofía dice de que ¿para qué voy a ser un semidiós si me tratan como un dios siendo un gato? Entonces aquí tenemos a Ewillar, que es el Gran, que ha venido en este parche, en este Banner nuevo Y vamos a ver otros dos personajes, que son aquí a Mónica de Verano y también tenemos a Azusa Son tres personajes en general bastante curiosos Yo diría que primero vamos a hablar de Ewillar, ya que es el Gran, es el protagonista del Banner Y después hablaremos de las dos, haré vídeos separados de cada uno de ellos Aquí voy a hacer la tiradita, como ya os digo, si habéis visto mi Twitter, tuve una tirada de gachaping Así que empezamos desde cero, tenemos aquí la barrita cero Así que vamos a hacer el idealista, a ver si tenemos suerte y si no pues crecerá más la barra Es muy complicado que me toque un gachaping en este Banner y eso es una verdadera molestia Pero bueno, tenemos también una tirada de 100 asegurada, así que intentaré sacar la máxima posible, tal vez Uy mira, hasta dos puntitos del gachaping Pero bueno, esto... Y no vas a darme una segunda tirada, ¿verdad? No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué vas a hacerlo? Vamos a hacer la tiradita Y ahora os hablo de Willar Ah, bueno, a ver si me voy de viaje Lo dudo ¿Te imaginas? Y aquí vamos a ver si me toca el Willar y así pues puedo grabarlo directamente con vosotros Tiradita ¿Y el Willar qué es? ¿Es un personaje gran? ¿Es un gato? ¡Uh! Estaba mintiendo el ticket Y a ver que tenemos... ¿Dos? Tengo dos Azusa Esta es Azusa Guau, qué buena Porque esta quería probarla para la de Guild Wars Esta cuando hable de ella vais a flipar Es... Es impresionante la chica Y si ha tocado esta Tengo también otro personaje nuevo ¿Eh? Ah, esta es Satir Esta es Satir la de fuego, ¿verdad? Esta creo que es Satir la de fuego Ahí está, Satir Que bien hubiera venido esta señorita en la Guild Wars Pero bueno, ha llegado un pelín tarde Nada mal Nada mal No me pienso quejar Vamos a sacar captura Porque además me ha tocado una waifu Y si te toca una waifu Hay que disfrutarlo No vas a decir que no Vale, captura hecha Y ahora pues os voy a comentar de Ewillard Ewillard Vamos allá ¿Qué es este gato? Este gato es un personaje gran Como ya os digo Y es un personaje que aporta muchas cosas para el equipo Además de que su arma hace muy buen uso de primal en viento Eso me viene bastante bien Porque solo me faltaría un cap más para la summon de viento Para poder hacerme una build de primal Además tengo dagas a punta pala Tengo a Mónica que me ha tocado mil veces A Lecia que me ha tocado mil veces Tengo No, Lecia tiene una espada Bueno Tengo a Rosetta mil veces Eso es seguro Y prácticamente todos los personajes gran Que tienen daga Los tengo Y eso importa por el arma que trae Que es un arma de estas típicas De que dependiendo de la cantidad de armas Que sean dagas en el equipo Ganas boost de ataque Bastante tochos Y tenemos daño en suplemental a viento Y aumenta el damage cap Esto todo ya hace espectacular Todo lo que es el concepto de la clase Además es una daga Y estamos hablando de que aquí tenemos Damage cap Aumenta el suplementar Eso ayuda mucho cuando tenemos habilidades Y que clase tenemos nueva ahora que usa daga Mana driver Y mana driver hace mucho daño de habilidades Así que tenemos aquí a sinergia automática con eso Y pues se puede hacer una build enteramente de dagas Alrededor de ello ¿Y qué es Willard? Willard, este gatito Es un personaje tipo especial Ya veréis el porqué Y es de puño Eso nos importa un poquito nada Pero lo importante Vamos a hablar primero de las pasivas Como ya sabéis conmigo Prefiero siempre centrarme en las pasivas primero Porque aquí tenemos una Que influye mucho en una de sus habilidades Que es de que es inmune a charm O sea, a que lo enamoren Pero los efectos de charm No paran O sea, no impiden Que nuestros aliados hagan cosas Es como Tú tienes el charm Pero no te afecta Prácticamente es como Lo de lich Que te pone De bufos Pero los de bufos no te hacen daño En este sentido Es algo parecido Y esto pues afecta a todo el mundo Y además Los aliados que estén Con el efecto de charm encima Ganan Sharp boost Que el sharp boost Es uno de los bufos Más bestias que hay Así que tenemos Si están enamorados En nuestro equipo Tenemos un bufo Bastante tocho Y que puede ser dudadero Porque el bufo de charm No dura poco Otra de las habilidades que tenemos Es de cara al Al V2 Al fin y al cabo es un dragón Aunque sea un gatito Y cuando se activa Al Fattacheng Los aliados El siguiente turno Hacen triple ataques Y tienen un bonus de daño Esto pues No es tan importante En viento Porque Dos de los personajes Más potentes Que tenemos en esta clase Son En este elemento Son Grimmir de San Valentín Que es un personaje Que ya hace triple ataques De serie Y Narmaya Grand Que también hace triple ataques De serie Así que Ahí no lo deberíamos Sacar partido Pero también está Bastante bien eso Porque nos permite Que otros personajes Tengan acceso A esta habilidad El tema de pegar triple ataques Está ligado enteramente Al Fattacheng Así que Es también limitante Por sí mismo Pero hace de que No tengamos que ir Si o si Con Narmaya Y con Con Grimmir O no podemos hacer Ciertas cosas Aquí podemos sacar Eso Y teniendo en cuenta Que tenemos un boost Bastante potente de daño A lo mejor El daño de Narmaya No es tan Tan exageradamente alto Como lo que se puede conseguir Con estos Seguirá siendo muy alto Porque Narmaya Es una maldita bestia Pero en este caso Pues a lo mejor Hay alguien que Se le acerca Aunque sea la sola De zapato En cuestión de daño Por turno En sus habilidades Bueno Tenemos aquí Que hace daño masivo O sea un daño típico Que ya conocemos De personajes Que sean SSR Si no hace daño masivo Es que no hace daño Prácticamente Y activa una de sus habilidades Que es El viento A velocidad De 222 Miaus No se cual velocidad Será esa Pero me parece curioso Sobre todo Por el tema De que es una habilidad Por si misma Por lo tanto Esta es una habilidad De daño Que tu vas a activar Y al mismo tiempo Tienes el tema De que hace 5 hits de daño Con Oggis Así que tenemos Soporte Tanto Para el uso De su habilidad Como en OTK Ya que estamos activando Una de sus habilidades Que hace esta habilidad Bueno 5 hits de daño Como ya os digo Y corta 1 En la duración De los turnos De los buffos Del enemigo No puede quitar buffos Simplemente Lo reduce En la duración O sea Si tiene 2 turnos De duración Le dejará 1 Si ese buffo Dura un turno No se lo quita No le haría nada Y gana 20% De Barra Al gato Esto De que sea Al caster Es porque Básicamente Te especifican Por si alguien Copia esta habilidad Tenemos a Lunalu Que puede copiar habilidades Entonces aquí Estaría Hablando de eso Aunque no hay Un Lunalu De viento Por ahora La habilidad esta La del charm Esta es la importante Para poder activar Su pasiva La de que Tienen sharp boost Y Al fin y al cabo Son inmunes Y esto Como se lo afectas También al enemigo Pues al fin y al cabo Tiene esa utilidad ¿Qué es lo que hace En si mismo? Bueno Tenemos aquí Que afecta a todos los aliados Y a los enemigos Y El gato En si mismo Doña todos los daños En ese turno O sea Se pone un Dogeol Eso es Espectacular Y Además Vemos aquí Que dura 5 turnos El charm Eso Tendiendo en cuenta Que la habilidad Dura 6 turnos Solo hay una Pequeñísima Ventana de oportunidad Que nos lo vamos a quitar Y eso Al fin y al cabo Estamos hablando De su versión Tal cual Tal cual Lo compras Porque después Tenemos que Que el cooldown Disminuye En un turno Cuando está A partir del nivel 55 Eso en la wiki Lo podéis ver tranquilamente Y aquí lo tengo delante Por si queréis Que también lo vaya mostrando Veis que en el turno En el nivel 55 Ya pasa a tener La misma duración Que el El cooldown Así que vamos a tener Siempre activo El tema del charm Y eso viene excelente Porque estamos viendo De que Vamos a tener Una posibilidad De que el enemigo Falle cosas Mientras nosotros No estamos siendo afectados Y al mismo tiempo Ganamos un boost De daño Después en el tema De la habilidad De daño La velocidad De los gatos Esto de 222 miaus Pues estamos viendo Aquí los numeritos No es nada Fuera del boom De otro mundo Vemos que Tiene una magic cap Bastante alto La verdad 155.000 No está mal Sobre todo si tenemos Abelial Y tenemos otras cosillas Podemos sacar el partido Y viendo que la daga También ayuda A superar ciertos caps Y cosas así Pues seguramente Alrededor de esa mecánica De las dagas Que hay de gran Actualmente Pues veamos Bastante más partido Para el gato Y aquí vemos La última de las habilidades Que es el tema De Eternal De Emerald Windfall Esta es la habilidad Que se pone A sí mismo No puede ser reactivada Y la habilidad En sí misma Bueno Aquí vemos un poquito Mejor de escrita En la habilidad En el juego Que va proporcionando Buffos A nuestros aliados De forma aleatoria La lista de buffos Está aquí en la wiki Eso sí Aquí la tenéis Aquí abajo Un buffo puede ser Revitalizar Otro puede ser De que Dogean Y el mejor de todos Es el que proporciona Un suplemental De 100.000 de daño Eso es una maldita burrada Además Estamos viendo De que la quinta activación Va a ser En lugar de Uno de esos tres Buffos aleatorios Va a tener Doble strike Al siguiente turno Esto pensar que es Al final del turno Y después del siguiente turno Vamos a tenerlo Así que si nos hacen Dispels Nos puede llegar a Jorobar un poquito En el sentido El enemigo Eso puede ser Bastante curioso En el sentido Básicamente Porque es una forma De limitar Contra ciertos bosses Porque si te meten Dispel El enemigo Pierdes ese buffo Y al fin y al cabo ¿Qué debemos hacer? En general Estamos viendo De que el gato A ver También vemos aquí Las estadísticas Que le proporciona El gato El emerald windfall Que básicamente Son las estadísticas Que tiene el resto De dragones Ataque up De 30% El doble de defensa 100% De que puede hacer Doble ataques Eso va a hacer De que siempre Puede hacer Algo más Por turno No va a ser Solamente un zarpazo Y se acabó Y tener ahí 10% De bonus De daños De viento Así que Eso está Bastante bien Para que el gato Viendo que es un personaje Bastante su Por menos Por su buena habilidad Pues siga teniendo Algo de utilidad De cara Al combate En sí mismo Va a ser alguien Que va a aportar daño Al fin y al cabo Al equipo Y eso Pues se puede notar Bastante bien Y ya veis Que la daga además Es bastante buena Y otra daga más Que se suma a viento Para que os haya una idea Os voy a enseñar Cuantas dagas tengo yo De estas grandes No son pocas A ver Esto Esto Y ponemos aquí Grand Weapons Solo poniendo Grand Weapons Ya veréis Todas las dagas Que tengo Tengo aquí Estas todas De Rosetta Y tenemos estas Que eran Esta es de Mónica Tal vez Sí creo que No Esto no es de Mónica No me acuerdo Ahora mismo Pero vemos Que aquí son Daga Daga Y son bastante buenas Además sobre todo La de Rosetta Es una daga Que está medio olvidada Pero veis que aquí Tiene mucho buffo de ataque Mucho buffo de ataque También por aquí Y tiene también Doble ataques Así que vamos a tener Muchas más fuentes De habilidades De ese sentido Y todo esto Pues va a ser Bastante sencillo Si tenéis a personajes Gran de viento Poder sacarle partido Al gato Si os toca En general Me parece que es mejor Que Lugon Por poner así Para ver Donde está el límite Y está Fediel Aquí arriba del todo Y después vamos bajando Y yo diría Que aún falta Mucho experimentar Con él Falta con ver Que mecánicas Y que equipos Se le juntan Porque yo creo Que Neon Con el gato Va a ser bastante bueno Ya que Neon Que es la Eternal del Arpa Le proporciona Unos bufos Que seguramente Sean muy beneficiosos Para el equipo En donde está el gato Y faltaría saber Donde Importaría meter al gato Con otros personajes Porque Ya os digo El triple ataque No lo ganan Ni Grimir Ni Narmaya Pero hay muchos Otros personajes buenos Y A lo mejor Aquí Cuando se haga El Uncap De Satora Que es la Zodiacal De la vaquita Pues podremos ver Un pequeño brillo más Todavía De estas cosas A medida que Los personajes Que hacen daños De habilidades Vayan saliendo Se verá mucho más Tenemos a Mana Surge Mana Mana Surge Si Mana Driver La clase Que se beneficia mucho De los daños de habilidad Y aquí el gato Su arma Es muy importante Para ese tipo de cosillas Así que Yo creo que es algo Más de inversión de futuro Ahora mismo Tampoco hay Una necesidad imperiosa Para sacarle partido Al gato Y En sí mismo Es una muy buena Unidad Si tenéis oportunidad De sacarlo Yo creo que Será muy bueno Además Veis ahí que es un Semidios Cuando hace su Oggi Y En general Es una unidad Graciosa Todo lo que aporta Es beneficioso Para el equipo No hay un detrimento Como si vamos a ver Que aunque hace Toneladas de daño Esta señorita Puede tener momentos En los que no haga nada Pero El gato en sí mismo Es muy bueno Es muy bueno No sé yo Hasta el nivel De oportunidad De uso Que va a tener Porque ya os digo En viento Hay muy buenas unidades Hay muy buenas Cosas que se pueden hacer Ahora mismo Siendo magna Siendo primal Actualmente magna Está muy bien En viento Como para no depender De esto Pero teniendo los veax Que son las armas Del gato De cuando está en forma De dragón Cuando lo matas Te sueltan las armas Y tienes mucha suerte Yo no tengo suerte Y El resto Pues sería Aprovechar Con las dagas Que tenemos De los gran Con las veax Opus Serafic Y tal Pues ya tenemos Ahí una build completa A lo mejor te puedes Incluso quitar La Serafic Si tienes a Tiamat Porque Tiamat Es un pasaje Que podría entrar En la frontlane Y tener mucho daño Porque estaría ganándolo A través del charm Que a la proporción Del gato Tendría aumento De estadísticas Muy salvajes Y una posibilidad De hacer triple ataque Si estamos en v2 Así que Podría ser Un sustituto En ese sentido Y nada Por aquí sería Mi análisis Del gatito De Ewillar Y me gustaría saber Vuestra opinión Sobre esta unidad En los comentarios A mi ya os digo Me parece que es Curioso Cuanto menos Y Al final se ha acabado Trolleando el gato Este de demonio Se ha quedado En forma de gato Porque sabe que es Lo mejor para Para tener una vida cómoda Y No vamos a cambiar Sus ideales Y nada Por aquí os dejo con el vídeo Nos vemos en el próximo Que será dentro de unos minutos Cuando grabe El del siguiente personaje De este banner Hasta luego Hasta atrás No vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver